Porque no saben quién está hablando. En este momento está el doctor Osvaldo Pérez San Martino y también lo tenemos en comunicación a, bueno, yo soy fanática del blog de él, que es el doctor Andrés Rosler, la causa de Catón. Bueno, que nos van a hablar un poquito de este recorrido histórico del peronismo. Bueno, y vos sabés muchísimo más de esto, ¿no, Jorge? Sí, pero el tema de Osvaldo Pérez San Martino, quiero señalar que Osvaldo Pérez San Martino no es invitado, sino que es conductor de este programa. Lo que pasa es que últimamente por compromisos asumidos con la Universidad de San Andrés no puede estar permanentemente en el programa. Y junto a él está Andrés Rosler, que es uno, yo diría que es no solamente un enorme jurista, sino que también, bueno, vos hablas del blog, yo lo veo mucho, lo sigo en Twitter, pero aparte es alguien que... Yo en YouTube, soy más moderna. Soy más moderna. Pero, bueno, tiene unas conferencias maravillosas, la gente que lo puede escuchar, sobre todo porque, bueno, tiene un artículo también que es si querés una garantía anda a comprarte una tostadora. Que quiero que nos cuente un poco esto que justamente a partir del disparador va a hacer este artículo. Andrés, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. Bueno, el disparador es este artículo. Alguien escribe un libro como, con un título, La ley es la ley. Es un libro maravilloso desde el punto de vista, de todo punto de vista, pero particularmente para los abogados me parece un libro muy potente. Escribe uno con un título que aparentemente es disruptivo. Si querés una garantía, comprarte una tostadora. Me pareció, la verdad, que explícanos un poquito y de ahí con Osvaldo vamos a saltar al artículo que publiqué hasta hace poco en Infobae, que se relaciona mucho con algo que estoy siguiendo muy activamente y que un amigo común, Federico Morgenstern, estuvo sinceramente espectacular cuando fue a declarar en ese circo mediático, es el circo que montó el kirchnerismo, que es el juicio político, a juzgar a un tribunal por el contenido de sus sentencias. Disparate si lo hay. Largamos con la tostadora. Bueno, la tostadora surgió a raíz de la discusión de los fallos que se están discutiendo a su vez en esta comisión de juicio político. Uno es el fallo Muiña y otro el fallo Batalla. Y ambos fallos son discutidos a su vez porque el primero, el fallo Muiña, decidió aplicar la garantía o el principio de la ley más benigna a un caso de lesa humanidad, como si los casos de lesa humanidad o en esos casos no se aplicara todo el paquete de garantías y derechos humanos. Lo cual sería muy difícil de explicar que en nombre de los derechos humanos, en casos en los que se discute la violación de los derechos humanos, precisamente se ignorara alguno de estos derechos humanos porque impide que seguimos al resultado que nos habíamos planteado. Bueno, en ese caso particular, a un condenado por lesa humanidad, no le podemos aplicar un derecho humano, precisamente. Lo cual es imposible de reconciliar con la idea de un juicio. En un juicio, por supuesto, puede haber gente acusada o condenada que se va a dar juicio y que no goza de nuestras simpatías. O para facilitar la discusión, asumamos que es el mismísimo Satán el que se va a dar juicio. Ya desde la Edad Media se decía que si Satán es llevado a juicio, bueno, tiene todo el derecho de defenderse, debemos respetar el debido proceso, etcétera, etcétera. De ahí viene esta idea de que si usted quiere una garantía, compre una tostadora, suponiendo que si compre un artefacto doméstico, se van a respetar mis garantías. No es lo que ocurre con el derecho penal. Esta distinción, a lo mejor, bueno, a lo mejor, no sé si somos abogados nosotros, a lo mejor esto que vamos a hablar ahora puede ser muy técnico, pero evidentemente Andrés lo sabe bajar bien al llano. Y por supuesto, Osvaldo, participamos también. Esto que te quería preguntar Andrés era sobre esta distinción que haces entre el minimalismo judicial y el maximalismo judicial. Sí, en realidad es algo que yo no inventé el minimalismo y el maximalismo, obviamente es una noción que viene de la discusión estética, pero que filósofos del derecho, incluso penalistas, la aplican. Por ejemplo, Ferragioli. Para Ferragioli el derecho penal garantista es minimalista porque está dispuesto a que algún culpable no sea castigado debido a que se protegen sus derechos. En cambio, el maximalismo, que es una manera de referirse al así llamado punitivismo, cree que tenemos que condenar a una persona que consideramos precisamente culpable, a pesar de que para lograrlo tenemos que violar sus derechos y garantías. Entonces, cuando me refiero al minimalismo judicial, me refiero a la conducta de un juez o la actitud de un juez, que dado que tiene que atarse las manos en términos legales, no le queda otra alternativa que, por ejemplo, absolver o siquiera en general beneficiar a una persona precisamente porque no quiere violar esos derechos fundamentales. El maximalismo razona al revés, ya sabe a dónde quiere llegar, no se ata las manos ante la ley, sino que al revés, usa la ley. Yo decía en el artículo como un espejo o una caja de herramientas para lograr lo que ya se había propuesto de antemano. Lo cual, hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba derecho, eso era ser considerado un fascista o un nacionalsocialista, y no en el buen sentido de la palabra. Nos decían, eso es lo que hacían los nazis, y por lo tanto había que evitarlo a todo precio, incluso si el acusado fuera Satán. El propio Satán tiene derechos que son sagrados durante un juicio. Si no vamos a hacer juicio, y no sé qué le vamos a hacer a Satán, que quede claro con una leyenda como suele aparecer en paquetes de cigarrillos, o ahora, de hecho, en cualquier clase de productos, esto no es un juicio no hacer en sus casas, no repetirlo, etcétera, etcétera. Es muy importante esto que dice Andrés, porque el kirchnerismo está sosteniendo que los jueces de la Corte que fallaron por la aplicación del 2x1 en Muiña, y después en la batalla, que es el fallo siguiente, luego es que el Congreso sanciona esa ley interpretativa, que en realidad significa una ley penal retroactiva. Solo Rosencrantz, que ellos están a favor de la represión, o del genocidio, etcétera, etcétera. Bueno, aunque hay quienes escribimos, Andrés mucho más, pero yo he contribuido con algunos artículos de divulgación también, y muchos otros, elogiando el voto de la mayoría en Muiña, y la solitaria disidencia de Rosencrantz en batalla, también somos represores, o aliados, o cómplices. Bueno, no, somos simplemente aliados del Estado de Derecho, de las garantías constitucionales. Y si creemos en eso realmente, y si no lo usamos solo como un arma para la persecución de nuestros enemigos, entonces tenemos que concedérselo también a quienes más detestamos, y casi que te diría primero que nada a ellos, porque esa es la prueba de nuestro compromiso con los derechos humanos. Recuerdo siempre la frase de esa notable mujer, que es Graciela Fernández Mejide, que decía, la justicia que negaron a mi hijo, yo no se la quiero negar a los represores, y si a los 70 años les corresponde la domiciliaria, que así sea. Paradójicamente, cuando nos están acusando a nosotros, yo hablo a los Pérez San Martín, o a los Morgensen, a mí, a los Roller, que nos acusan de fascistas, ellos están aplicando un derecho que tiene su origen en el nazismo, ¿no es cierto? Bueno, su origen, o en todo caso, su estructura es muy similar, es muy difícil distinguir la discusión actual de la discusión del nazismo, o en la que participaban algunos juristas nazis, como por ejemplo Karl Schmitt, que tuvo varias etapas, pero en su etapa más polémica, él precisamente decía, no podemos tomar el camino liberal, según el cual no puede haber delito sino mediante la aplicación de la ley, sino que tenemos que asegurarnos de que ningún culpable quede impune. Y con eso había que hacerlo incluso a expensas de los derechos de los delincuentes, porque precisamente decía él, los delincuentes no tienen derechos adquiridos. Es la misma discusión, solo que ahora se le aplica a casos de lesa humanidad. Claro, el así llamado represor ya es, en esa concepción, un delincuente. O sea, el juicio sería una farta, porque ya el resultado lo sabemos de antemano. Es precisamente un juicio, una garantía constitucional y penal, en este caso nos provee un medio, pero no nos dice nada sobre el resultado. El resultado surgirá de la aplicación de ese medio. Claro, hay gente que no puede ser beneficiada en un juicio, pero entonces, si esto es un juicio en el cual hay una parte que no puede ser beneficiada, esto es un chiste judío, hay un viejo chiste que contaba Norma Nerlis, que secuestran dos judíos, y uno le dice al otro, che, me enteré que se quemó tu negocio, y el otro le dice, no, callate, la semana que viene. Eso es fraude. No es un juicio. Yo le recomiendo muchas cosas de Andrés, pero él realizó unas entrevistas por la Universidad de San Andrés a Martín Farrell y a... Andrés, estoy... Sí, a Jaime Malamud Gotti, perdón. A Jaime Malamud Gotti. Que fueron algunas de las personas que contribuyeron con sus ideas a la formulación de los juicios a las juntas y a los guerrilleros en la época de Alfoncín. Es muy interesante porque ellos defienden que lo que más anhelaban era el respeto sagrado de las garantías constitucionales del derecho de defensa en juicio. Y después critican lo que llaman la segunda oleada que empieza en 2003, 2004, de estos llamados juicios de lesa humanidad, precisamente porque se violaron algunos de estos principios que para el constitucionalismo son sagrados. Como juristas ambos, colegas les... Bueno, colegas abogados. Yo no me quiero autotitular jurista. ¿Qué opinión les merece el juicio político y alguna referencia también a que esto parecería que es un destino trágico que tiene el peronismo con la justicia? Bueno, lo del peronismo déjamelo a mí, no quiero comprometerlo, Andrés, porque él es un teórico, es un jurista en serio. Así que yo le pediría a él que nos diera su impresión del juicio político y después si hay tiempo yo hago algún condimento. La nota de Infobae está bien, es muy enjundiosa desde el punto de vista jurídico, pero también tiene algunos ribetes políticos, Osvaldo, o sea que no, no, no. ¿Hasta qué punto podemos establecer esa línea tajante entre lo que es político y lo que es estrictamente de técnica jurídica? Sí, bueno, a veces es difícil despolitizar la discusión, pero en estos casos creo, y por eso nos quejamos, si tenemos un mínimo de buena voluntad yo creo que se puede distinguir. Acá el problema no es político, acá se está discutiendo, mejor dicho, podemos separar la política del derecho en la discusión de un fallo, si bien se suponía que no iban a iniciar un proceso de juicio político por el contenido de los fallos, como se puede apreciar en las audiencias de esta comisión, claramente están discutiendo el contenido de los fallos. El del 2x1, el caso de Muña, me parece que es clarísimo cómo se atrevieron los jueces a desoír las abrumadoras movilizaciones. Imagínense, si los jueces empezaran a tomar decisiones, los fallos penales, dependieran de cuánta gente está en la calle. ¿Qué le pasaría a Cristina, por ejemplo, si fuera... Porque uno nunca sabe cuánta gente va a salir. Y el punto es que en este momento de la civilización, que pidamos volver a la época cuando éramos cazadores, recolectores, donde todo se resolvía en la calle. Bueno, no había calle, pero tampoco había instituciones y el que dominaba el espacio, bueno, tenía razón. Esto es un retroceso inimaginable, creer que un juicio penal pueda depender de la cara del cliente, de las encuestas, del poder, de la plaza. Es algo que, francamente, cuesta pensarlo, cuesta tomarlo en serio. Pero el problema es que tenemos una comisión en el Congreso de Juicio Político que está discutiendo exactamente estas mismas cosas. Son derechos humanos fundamentales. ¿Osvaldo? Sí, no, sin duda. Es una farsa. De hecho, se aprovechan la mayoría de uno que tiene en la Comisión de Juicio Político para montar esta apuesta en escena. A sabiendas de que después no va a tener ningún resultado porque no tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero realizan estas audiencias donde pretenden encontrar no sé qué, porque las preguntas son absurdas y llevan, por ejemplo, a funcionarios judiciales y les preguntan sobre las sentencias, qué opinen o si participaron. Las sentencias están ahí. Si lo que se discuta es el contenido, no se requiere ninguna prueba. Está ahí. Y además, los autores de la sentencia son los jueces. Los funcionarios judiciales podrán preparar borradores, proyectos, pero en definitiva hacen lo que los jueces les indican. O sea que el solo interrogatorio a los funcionarios judiciales o a algunas personas, por ejemplo, Sebastián Garay es funcionario judicial en la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, o Guillermo Garay, que es también funcionario judicial en la Corte. Ellos fueron llevados ahí solamente porque son hermanos de Alberto Garay, que es presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Y este es el único motivo. Sebastián es el hijo y Guillermo es el hermano. Llegan a un punto, llegan a un punto. Porque el sitio, perdón, uno de los juicios que motiva, uno de los causas que motiva este juicio político es el fallo dictado en la causa promovida por el Colegio de Abogados de la Ciudad con relación a la ley 26.080 sobre el Consejo de la Magistratura de 2006, que recién se declaró inconstitucional hace un par de años. Pero esa causa fue promovida por el Colegio como institución que tenía otro presidente en ese momento, el abogado que la patrocinó y nuestro amigo Ricardo Ramírez Calvo. Y no tiene, digamos, Alberto Garay es actualmente el presidente del Colegio, pero eso no tiene ninguna relación con que algunos parientes suyos trabajen en la Corte. Es decir, es una persecución hasta de carácter familiar. Perdón, no sé a quién interrumpir. No, 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 no. Te decía que no son declaraciones testimoniales sino que parecen declaraciones indagatorias en algunos casos. En otros casos se llega al extremo de que ayer un periodista Martín Granosky hablaba del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires diciendo el colegito que nutrió a todos los gobiernos militares, a todas las dictaduras. Y ahí hemos tenido, bueno, Alberto Garay está insospechado de haber participado en dictadura alguna. Por eso te digo que es como una, es todo muy sesgado, muy, muy, y sacando dos puntos altos que han tenido quienes fueron a declarar, a prestar declaración testimonial, que para mí los dos puntos más altos fueron Federico Morgensen que los puso en el quicio por un lado y por el otro lado ayer Germán Garabano que también dijo de ploro que se esté haciendo un juicio político a los ministros de la Corte porque esto daña a las instituciones de la República. pero me parece que las reflexiones que están haciendo ustedes me parecen muy acertadas. Y una pregunta más que te haría a ambos, bueno, vos quedó pendiente de lo del peronismo, te quisiste escapar por la tangente, Osvaldo. No, no, yo no quiero, perdón, quiero con todo gusto, pero digo, ya que lo tenemos a Andrés, yo creo que la última vez que esté con nosotros lo aprovecharía él. Por eso te digo. Osvaldo no me quiere herir, por eso no quiere hablar de peronismo. ¿Y por qué te va a ir a vos? Y tenemos discusiones sobre este tema con Osvaldo, en fin, pero eso es para otra oportunidad. Para otra oportunidad. Vos sabés que más de una vez le hemos invitado a Ramírez Calvo al programa y te digo que Ramírez Calvo es capaz de hacer un programa de los programas Omnibus. Sí, por supuesto. Sí, porque aparte los sábados circulares de Mancera. Los sábados circulares de Mancera, exactamente, no digamos tanto porque se denota la edad. Osvaldo, hacerle la pregunta que más te parezca pertinente a Andrés. Ay, son tantos. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta que va a ser un anuncio porque Andrés mencionó a Carl Smith y debemos, debo decir que tuvimos el privilegio de que mencionar una cita de él en lo que él llama su etapa polémica. A la que no suele referirse tanto, la tiene ahí como una etapa que le pone entre paréntesis. Pero Andrés está por publicar un libro sobre uno de los libros fundamentales de Carl Smith que es el concepto de lo político. Yo comprendo que es de una complejidad que es imposible de sintetizar, pero tal vez nos puede decir básicamente cuál es la importancia de esa obra en el pensamiento de Carl Smith y en el pensamiento político en general. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Yo podría decir que todo lo que aprendí del liberalismo lo aprendí de Carl Smith, sobre todo de su época polémica donde él hacía esas críticas al liberalismo, pero lo describió mejor que nadie. Por ejemplo, esta idea de que debemos respetar el principio de legalidad, caiga quien caiga, incluso si el mismísimo diablo lo estamos llevando a juicio. Por eso me parece que es importante estudiar a los que no piensan como nosotros con el agregado de que Smith no toda la vida fue nazi, sino que antes de colaborar con el nazismo hasta 1932, mediados del 32, antes de las fatídicas elecciones que terminarían conduciendo al nazismo al poder, él abogaba por la prohibición del Partido Nacional Socialista. Y yendo a la idea central del concepto de lo político que es sobre lo que trata el libro, el concepto de lo político dice que la distinción fundamental del pensamiento político es la distinción entre amigos y enemigos, lo cual hoy no suena muy popular, pero lo que él quiere decir es que todo orden político se forma incluyendo a la gente, pero excluyendo, por ejemplo, a los nacionalsocialistas a los que él no quería permitirle la entrada. Ese es el núcleo del pensamiento político de Smith. Los liberales tienen que darse cuenta de que también tienen enemigos, no tiene sentido negar entonces que la política es conflicto, la idea es estar preparados y saber qué hacer, qué instituciones tener, cómo hacer para resolver el conflicto, pero negarlo es suicida y esto es lo que le pasó a la República de Weimar en 1932. Andrés, Andrés, Sí, anda cerrando porque nos quedan dos minutitos nada más, así que sería muy lindo poder escuchar a los dos cerrando el programa en la jornada de hoy. Bueno, yo, sí, para que no piensen que esquivé el bulto, voy a decir lo siguiente, tenemos una larga historia, lamentablemente, de asedio a la justicia independiente y ha habido asedios de distintos signos, pero indudablemente en las últimas décadas el peronismo tiene una responsabilidad mucho más importante que otros partidos en eso y desde su fundación Perón asume como presidente constitucional el 4 de junio de 1946 y el 8 de julio, es decir, 34 días después, el presidente del bloque de diputados peronistas Rodolfo Decker que simplemente cumplía las órdenes de Perón promueve el juicio político a la corte y pues como tenían amplia mayoría lograron echar salvo a uno, Tomás Cazares que lo habían designado y así designaron una corte completamente adicta a tal punto que esos jueces integraron después, fueron convencionales constituyentes del peronismo y no me da el tiempo para mencionar algunas acordadas con una genuflexión A nosotros tampoco nos está dando el tiempo porque ya no tenemos que ir pero para decirnos la última frase para ponerle el moño a esto Que tenemos que terminar con estas persecuciones tenemos realmente la única garantía de la República es un poder judicial independiente no significa que nos gusten o nos disgusten los fallos yo escribí Andrés en contra del fallo de la mayoría en batalla no se nos ocurrió pedir el juicio político de los jueces que dictaron ese fallo porque bueno fue una interpretación a nuestro juicio enormemente equivocada pero debemos respetar también las opiniones equivocadas Muchísimas gracias nos corren Muchísimas gracias Obaldo Andrés que quiere cerrar Bueno ¿Y María Ojalá? Bueno más que nada saludarlo porque Andrés sabe porque cuando da alguna charla y demás enseguida yo me engancho y a veces una vez no me acuerdo me contestó algo que yo había preguntado y me dio hasta emoción así que soy cholula suya Rosler ¿Cómo se llama el blog? El blog La causa de Catón Muchísimas gracias me han tratado como en casa que es una manera de decir porque en casa no me tratan y nosotros nos vamos